Ayer domingo 15 de octubre el barrio huimense de los espinales celebró el día principal de las fiestas en honor a Nuestra Señora de la Luz. Desde las 10 de la mañana se pudo visitar en la plaza la primera exposición de coches clásicos y antiguos con amigos del escarabajo y amigos de los clásicos. Posteriormente a las 12 y media en la ermita del barrio se celebró la función religiosa para continuar con la procesión que estuvo acompañada por la charanga joven. Y el viernes 13 de octubre a las 8 y media de la noche partió la romería ofrenda Nuestra Señora de la Luz que recorrió las calles del barrio acompañada por varias agrupaciones musicales. La comida ofrendada se destinó a las familias más necesitadas del municipio.